Luego del inesperado y sorpresivo anuncio que hiciera en su programa, la conductora de espectáculos, Magali Medina, donde reveló el fin de su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano. Esta es una decisión que ha sido bastante pensada por mí, con mucho detenimiento y bastante razón, y he decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio, poner fin a mi matrimonio. Janet Barbosa, una de sus principales críticas, y hasta podría decirse, enemigas del medio, no dejó pasar este momento, y se mostró muy feliz, al inicio del programa América Hoy, donde prácticamente, celebró esta noticia. Durante todo el programa, estuvo mandando indirectas, y bailando canciones de desamor, y otras con las que se relaciona el matrimonio de Magali Medina, y su aún esposo, Alfredo Zambrano. Por último, Janet Barbosa. Se despidió del programa, enviando un saludo, hacia todos los que hoy cumplen años, y con una contundente frase, en relación a Magali Medina, quien hoy cumple 58 años. ¡Feliz cumpleaños a todas las personas que el día de hoy, están de un romástico! ¡Qué tal regalito que te dieron!